Grupo Cero Televisión Bueno, hemos hecho lo que podíamos Elena dice, yo también extraño el teatrío Así que estamos en épocas de pandemia Que el virus todavía acecha y hay que cuidarse Así que es lo que estamos haciendo, cuidándonos Vamos a hacer... no, es esta Sí, es esta Menos uno Cuando morías Vivía encadenado Y casi muero Contigo entre cadenas Después fui levantando la cabeza Y un lazo de tristeza Nos unían Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo Y todo Ser extranjero Como vos Sin padre Como vos Esperando en la próxima Esperando en la próxima Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte en medio de tus cavilaciones alto y fragante alto y fragante con aquellos aromas del humo y del jazmín breves relatos de tu infancia busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo en aruz ser extranjero como vas sin padre como vas esperando en la próxima muerte mi muerte mi muerte Mi muerte, mi muerte. Así que un concierto al aire libre. Muy bien. Paola, está bien. Hola, Paola. He visto a Magdalena saludando también. Así que vamos a seguir. Y ahora vamos a cantar Nací Feroz. Nací Feroz. Nací Feroz. Nací Feroz. Atómico silvestre Fui desde el comienzo un incalculable error No tuve el límite Explote también contra mi vida Nacir en los seres agónicos Una combinación de imposibles Nací feroz Atómico silvestre Nací feroz Atómico silvestre Y volando en pedazos Soy el que agranda el universo El que le quita los límites al ser Y volando aire a luz Pastro de los encuentros Nacir en los seres agónicos Una combinación de imposibles Nací feroz Atómico silvestre Nací feroz Atómico silvestre El que le quita los límites al ser Y volando aire a luz Pastro de los encuentros Nací feroz Atómico silvestre 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 Hola Laura, si te he visto, te he visto No tengo las gafas, estás muy lejos Selena, no veo lo que escribes Carlos Natorre Ah, Carlos, un abrazo Carlos Entonces vamos a cantar Al sur de Europa Selena dice Déjate un poco del micro Satura 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 Soy toda tuya No, vamos a hacer al sur de Europa Hoy no daría nada por nada Estoy bien como estoy Hoy ni volar ni caerse Estoy a una altura normal Soy feliz Soy feliz Hoy ni enamorarse Perdida mente Ni quedarse solo Hoy teniendo corazón No sufro de eso Si perdiera el miedo A quedarme Desnudo En la calle una noche de invierno Seguramente dejaría Todo como esta Me gusta Estar aquí Sentado En el patio De mi casa En Madrid Plaza España Plaza España Mirando los altos edificios Las altas nubes Inalcanzables Me siento feliz De vivir en la tierra Sentado Se entiende En una silla pequeña En el patio De mi casa En Madrid A un metro De la plaza Casi en España Me gustaría pulsar Temprana guitarra Pero no tengo nias Ni guitarrero Ni música Ni luz Ni tiempo Ni guitarra Así que mejor Me quedo aquí Sentado En mi sillita En medio De mi patio Como si mi patio Fuera parte del mundo Como si mi sillita Fuera pública Y me lo digo Me lo digo Que bien Que vive la gente En este país En este país En este país Este país Este país Este país Yuhuuu Olé, olé Al sur de Europa Muchas gracias Muchas gracias Seguimos cantando Ahora vamos a cantar una canción Que se titula Confieso 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 Vamos a hacer eso Hoy Encuentro En mi nuevo destino Lo que ya otros hombres Encontraron Grandes Pasadizos Negruras Y luces Confieso Confieso Estar viviendo En plenitud Cuando entre chocorio Más y vertientes Y sin embargo Lucir Para comenzar Debo arrancar De cuajo Todas las raíces Y no puedo Albergo Albergo En mi ser Temores Temores De soledad De pequeños amores Falsos Vuelo Vuelo Empecinadamente Por grandes cielos Repto Empecinadamente Por las alcantarillas Alcanzo Alcanzo De mi saber Lo más puro Y no basta Amo Claramente Mi ser Entre montañas Atesorado De máscaras Y últimos misterios Me decreto Soldado De lo que no se nota Me decreto Soldado De lo que no se nota Hoy Encuentro En mi nuevo destino Lo que ya otros hombres Encontraron Grandes pasalizos Negruras Y luces Lo que no se nota En mi nuevo destino En mi nuevo destino Vamos a ver, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a poner por aquí, vamos a cantar, vamos a cantar, yo no canto por cantar, evidentemente eso que quede claro, yo no canto por cantar, cantó para enamorarla. Amorillo. Yo no dejo de cantar, porque el canto le enloquece, y se enciende su mirada, y yo para conformarla, ahora rompo la guitarra, y cuando intento besarla, ella se pone a llorar, como una niña pequeña, reclamando a su mamá. De golpe grita más fuerte, y llora con más pasión, porque se ha dado cuenta que su madre no vendrá, porque la mamá está muerta, y allí es cuando con ternura, deja de llorarse acerca, me abraza y besa mis labios, con mucha delicadeza, y me pide tiernamente, que le cante esa canción, que le cantaba su madre, para dormirla la noche, levantarla la mañana, y al almuerzo le cantaba, siempre con el mismo amor, siempre muy enamorada, le lavaba las camisas, la espalda y hasta las bragas, luego se tranquilizaba, porque ha llegado el momento, de nuestro diario gozar, ella acariciaba y peinaba, mis cabellos un largo rato, y yo me quedaba quieta, no me movía ni bostezaba, le entregaba mi larga cabellera, para que ella gozaba, para que ella gozaba, para que ella gozaba, y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar, yo no dejo de cantar. Muchas gracias, un saludo, muchas gracias, aquí estamos, seguimos. cantando, 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 pero ahora vamos a hacer una canción que se titula ahora, 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 los muertos no mueren, vigilan y ayudan, de H. Lorenz. cantando, 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 cantando Cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas, ahora, cuando digo, esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata, más la quiero sencillar, arrebatar una vida envuelta en delirios de juventud. En bebidas futuras apasionadas, ilusiones enamoradas, donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida. Dejaré que pasen a mi lado, sin inmutarme las brujas, los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego. Las corrompidas bestias, acompañantes eternas del alma, buscando con tesón, perfecta carroña de la melancoría. Y cuando ya seré no, por haber secado con mi propio sol, todas mis fortificadas heridas, las eternas lágrimas. Cuando ya no me quedé para rememorar ninguna tristeza, entonces viviré como viven las águilas. Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento 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 Sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, pay, 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 salta, pay, pay, pay. Deja que la miseria te empape con su olor a desgracia, que la vida y los colores de la vida te dejen el ciego. Y así sabiéndolo has de morir tranquilo, sin deberle a la vida, nada, ni a ningún dios extraño, nada, ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada, nada, nada. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, pay, 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 pay. Salta, salta, salta brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, pay, 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 pay. Sin deudas, alborozado por el movimiento de los astros, abrazado a cuanto amor se preciere moverse o volar. Así sin nerviosismo o cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer. Así se muere y se vuelve a nacer, si es necesario, cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, todos los días, algunas noches, siempre. Salta, 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 corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Pay, 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 pay. Para bailar. Muchas gracias, salta, corre brincando hacia el amor. Vamos a seguir, vamos a seguir y vamos a cantar una canción que vamos a titular, después nací a la libertad. A ver qué tal. Para bailar, pero yo quiero contigo, mi amor, ya que hoy no está tu pareja mi cual que baila esta canción. Después nací a la libertad y me encadenaron, y así durante cinco siglos me tuvieron. Vivo y encadenaron, y me dieron algo de correr, alguna lágrima para llorar por todo lo perdido. Libertad, libertad, libertad y nadie se movía. Libertad, 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 paz y amor nos dijeron que estalló la guerra. Comí esa nada que me daban y lloré esas lágrimas y me di cuenta que mi libertad me había solo un eslabón. Un ruido me separaba de otro ruido, una cadena me ataba a otra cadena y a hombres como yo. Libertad, libertad, libertad y nadie se movía. Libertad, 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 paz y amor nos dijeron y estalló la guerra. Esclavos, exiliados, mutilados, muertos, desaparecidos. Así fuimos teniendo los nombres del dolor y la rabia. Así por el único camino para sobrevivir. Fuimos poetas, fuimos poetas, fuimos poetas. Libertad, 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 libertad y fuimos poetas. Fuimos poetas, 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 fuimos poetas. Después, nací en la libertad. Seguimos, seguimos. Bueno, esas son las canciones en preparación. Vamos a hacer una canción mejor. A ver cómo sale. En el intento. Sultana, canta corazones. Un beso, Sultana. En el intento de darte todas las horas. Partí las horas en mil pedazos para darte más. Abrí el corazón del tiempo y lo hice caricia. Mueca de luz para tus ojos. Mi pequeña agonía. Caminé como un poseído todos los caminos. Sin contar los pasos. Sin soñar ningún sueño. Porque todo era para provocar una sonrisa. Un tajo feliz sobre la cara sombría del amor. Y tú a veces te reías y contabas para mi bien. Besos enormes que te daba mientras dormías. Caricias embriáganas. Caricias embriáganas. Torpe sudor insondable. Y en tus frágiles sueños yo era un caminante. Belén corre. … Alguien que no llegaría nunca a sitio alguno. No quiero hablar conmigo. Un amante sin cuentas. Un collar invisible, un collar invisible. Un collar invisible. En el intento de darte todas las horas Partí las horas en mil pedazos para darte más Abrí el corazón del tiempo y lo hice cariciar En hueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonía, mi pequeña agonía En el intento Muchas gracias Muchas gracias En el intento de darte todas las horas Bueno, ahora Tenemos espectadores extremos Bueno, no sé Aquí no dicen nada Vamos a cantar No es para aquí, ¿no? Vamos a cantar una canción que se titula Al cumplir 80 años Un abrazo para aquí ¿Qué tal, Elena? ¿Se escucha bien? No extrañas demasiado el presencial Vamos a por ello Al cumplir 80 años Al cumplir 80 años No me comprendo vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal de la gente Egoí un amigo Egoísta nunca fui Generoso lo que pude Nunca pude sentir odio Y amar lo que digo amar Amé todo cuanto pude Hasta el cansancio final Tuve una vida muy plena, publiqué setenta libros, pinté más de mil cuadros Me recibí de médico, ejercí cincuenta años Mujeres tuve hasta cien, hombres tal vez tres o cuatro Tuve hijos míos y ajenos, tal vez cuarenta en total Amé a todos por igual, y al que no se daba cuenta Lo mandaba con su madre a tomar el biberón Para que aprendiera a amar, para que aprendiera a amar Y después se fui caminante, amante de las distancias Caminos no conocidos, ni siquiera para el alma Ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos Gente enferma por doquier, muriéndose sin cuidados Muriéndose sin cuidados Al ver tamaña desgracia, lo decidí prontamente Estudiaré medicina para curar a esa gente Para curar a esa gente Y fui médico y poeta, y cineasta y cantón Y aunque mero eran las piernas, no dejo de caminar Buscando nuevos caminos Y poderme enamorar Y poderme enamorar Y poderme enamorar Al cumplir ochenta años No me comprendo, vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal de la gente Han cumplido ochenta años Paqui Roble y Sultana Están viendo Elena dice súper bien Que ahora, a partir de ahora, lo va a ver todo Desde su ordenador Vamos a ver Ahora vamos a hacer una canción Del próximo disco A ver si está bastante trabajada Hoy quiero hablar De la soberbia De la soberbia El indio americano Lágrima Que para pedir piedad No ha sido derramada Hoy quisiera ser yo Que al escribir Que yo les he pedido Cuando los salvajes recuerdos De mi vida me detienen Cualquiera de los jefes Cualquiera de los jefes diría Sabiamente Que si hay una lágrima Todavía escondida Una lágrima Una lágrima guardada Durante cinco siglos Pequeña lágrima Pequeña lágrima Que todavía Es nuestra Es nuestra Si esa lágrima Existe Debe quedarse Donde está Ahí guardada Escondida Esperando el momento Esperando los truenos La expansión de la selva Esa perla del alma Esa lágrima nuestra La expansión de la selva Debe, debe esperar del alma Antes de derramarse Los gritos Enloquecidos De Dios arrepentidos Esa lágrima nuestra Bueno, todavía no se puede grabar Hay que seguir Kepa saluda Hola Kepa ¿Qué tal? Vamos a seguir Vamos a hacer Una canción Muy bonita Muy bonita Que se llama Un hombre solitario No es un hombre Esa canción es nueva Más o menos Kepa, más o menos Pero sí Que todavía No has tocado No lo has tocado Un hombre solitario No es un hombre Un hombre solitario No es un hombre Pero un hombre que construye Semejante soledad Semejante soledad Semejante fortaleza De palabras Una contra otras Una contra otras Aguiladoras En medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar Por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta Desesperadamente el porvenir Brújula atascada En una dirección Siempre diferente No tiene norte No hay altura Que sobrepase Mis últimas palabras Escribo Y lo sé El viento Me llevará Lejos de mí Alguien Tocará mi voz En algún campo De batalla Y alguna tarde Esplendirá Morirá Morirá por mí Me esfuerzo A comprender Y el hombre Es Inacible Se pudre Y no se pudre Muere Y canta Y canta a la vez Y canta a la vez Se deja volar Y para caer Pesa la mente Corta sus alas Corta sus alas El vértigo de luz El hombre Un perfume Una música A punto de olvidarse Abro la boca Y en un poste Es universal Aspiro Aspiro profundamente Suelo tembloroso El último Y en un poste Y en un poste Y en un poste Un hombre Un hombre Solitario No es un hombre Solitario Pero un hombre Que construye Semejante Soledad Semejante Fortaleza De palabras Una Contra Otra Sagra Guilagoras En medio De las cumbres Y todavía Más No es un hombre Solitario Un beso Nancy ¿Qué tal? Desde Chile Desde Chile Nancy Desde Chile Acompañada de tu música En una tarde otoñano Una tarde otoñano Y aquí Gracias Laura Bueno Vamos a Hacer una canción La penúltima Me escribirán Me escribirán Postales Don Juan Esca Donde el progreso Se come los paisajes Me escribirán Acaso Grandes poemas Para que resuenen En mi locura Las palabras De la alegría De la alegría ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Serán capaces De leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán, querida, conmigo? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Poeta enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa de Madrid. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Bueno, y tengo una última para cerrar ese concierto de hoy. Se llama, no lo sé, todavía no lo sé. Vamos a ver. Creo que aquí no hay. Trabamos un poco de agua. Así que... Y este es el verso Donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria. La enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Una alegría, un bien humano propiamente, con lo cual se puede modificar lo natural. La vida, la vida, los enjambres de sueños, el sol. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Del árbol estupefacto, de sorpresa, ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla. Y de la piedra, las señales que forman el porvenir del hombre. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Muchas gracias, muchas gracias a todos vosotros por haber participado a este nuevo concierto aquí en el Teatrío Grupo Cero. Hemos cantado poemas de Miguel Oscar Menaza y seguiremos haciéndolo. El sábado que viene estamos aquí de nuevo sobre las ocho de la tarde, aquí en directo y seguiremos cantando. Así que muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos un sábado más. Un abrazo grande, Carlos, y seguimos cantando. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao. Gracias a vosotros. Chao.